Les quiero contar que el día de hoy está aquí el creador, gerente y propietario de Pacari, Santiago Peralta. Él vino por invitación de la vicealcaldesa, quien asistió a un evento importante que invitó la AEI, la Asociación por el Emprendimiento en Madrid. Santiago el día de hoy estuvo en una visita en San Plácido, estuvo recorriendo la Asociación de Cacauteros en San Plácido, que es básicamente manejado por mujeres, una iniciativa preciosa donde él revisó todo el proceso de producción y consumió el cacao, consumió el producto. Él ha dado la recomendación que el gran potencial que tiene el Cantón Puerto Viejo es producir el cacao nacional, el cacao de origen nacional, que es el que más interés tiene a nivel internacional. Entonces el objetivo de su visita es primero contactar con productores, luego de esta visita a la asociación estuvimos en la Junta Parroquial de San Plácido con el presidente de la Junta y ahí se invitaron a otros productores de cacao de Río Chico, de la zona alta de San Plácido, donde ellos también tuvieron la oportunidad de conversar con el gerente de Pacari. Y la idea es crear estos vínculos asociativos, la idea es que Pacari, como otras empresas, las podamos traer a Puerto Viejo y que consuman el producto de aquí. Ahorita el compromiso inmediato de la mañana fue hacer esta visita, hacer una muestra para Pacari, hacer una muestra y enviar esta primera muestra y con eso tener un trabajo específico.